Tomo posesión como nueva procuradora provincial de Barranca Bermeja la abogada Carmen Celina Ibáñez quien ha anunciado una lucha frontal contra la corrupción, acatando según ella normas precisas del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez. Este cargo, proyectos muchos, vamos a mirar y como el lema del Procurador es combatir la corrupción, pues ese es el trabajo de nosotros los procuradores, verificar todos estos hechos y analizarlos objetivamente para contribuir un poquito al país, contribuir en ese sentido de la corrupción, pues poderla anular que en últimas no están nuestras manos al 100% pero si podemos como ciudadanos y como funcionarios contribuir a ella y tenemos esa directriz del señor Procurador General. La nueva jefe del Ministerio Público viene de oficiar como procuradora provincial de Ocaña en el norte de Santander. Soy abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tengo tres especializaciones en administrativo disciplinario y penal y actualmente curso maestría en gobierno, en derecho con énfasis en gobierno municipal. Tengo cuatro años de experiencia dentro de la Procuraduría, vengo de la Procuraduría Provincial de Ocaña, ya ejercí hasta el 5 de agosto de este año. La doctora Ibáñez reemplaza en el cargo al abogado Leonardo Pico de discreto desempeño durante más de un año de gestión.